¡Pégale el arco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Good girl, Captain! Tranquilo, tranquilo, pase, 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 bien, muy bien, tranquilo, está solo, está solo, volteate, pásale, bien Open, open Open, open Open, open Open, open Open, open Oh my God, sorry Hey, hey, hey thunder No, you can't switch like that Second half ¡Suscríbete al canal! 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 Abraham 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 1-1 1-1 1-1 1-1 Wow! That was a nice one Abraham 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 Open here Abraham Don't forget Abraham Come right here Abraham Behind you Abraham Behind you Help 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Mira la pelota! ¡Vamos Abraham! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Half time! Gracias por ver el video 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 Abraham Abraham Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Watch the big guy, watch the big guy. Abram, kick it anyway. Just run, just run, just run, just run, just run. Milo, Milo, Milo. Milo, Milo, Milo. Milo, Milo. Milo, Milo, Milo. 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 Milo, Milo. Milo, Milo. Milo, Milo. Milo, Milo. 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 Wow, they're following him on some way. Oh my gosh ¡Suscríbete al canal! 3 6 6 6 7 7 9 9 10 10 11 12 12 11 12 12 13 14 14 14 15 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 16 15 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Goo! ¡Goo! ¡Suscríbete al canal! ¡Goo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Anderson! ¡Anderson! ¡Ahhh! 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 ¡Sara Omar! ¡Gauriel, pegale vos! ¡Gauriel, Risen! ¡Gauriel, Risen! ¡Gauriel, Risen! ¡Gauriel, ¿se ponés la pelota? ¡Fuerte y abajo, Gabriel! ¡Venga, Omar! ¡Homar! ¡Fuerte y abajo, Gabriel! ¡Goooo! ¡Un nuevo a la chica! ¡Fuerte, Alfred! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Alfred! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¿Qué quiero hacer? No voy a hacer el pas... Voy a hacer el pasillo, voy a hacer los pasillos. Pero necesitar los pasillos. Si vas a hacer el pasillo, voy a hacer los pasillos. Si necesitas los pasillos, voy a hacer el pasillo. Si vas a hacerlo... Si vas a hacer la parte de ese pasillo... Te vas a hacer lo que? Tienes un pasillo. Ya qué es. No, ya sí. No he entendido! No sé si no, no sé si no. ¡Bien! ¡Pumye, papá! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡That es otra anxiety! ¡ realmente amable! Arbitro 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 Terje� ¡Suscríbete! ¡Gracias! I love all we see a no Allure decide AYIMIT, MI ALOLE POP I don´t know I´m FROM ONE NAME Si, Cerise, give me Abran, pass Kee, the girls keep No, she´s back She´s back in recovery She got hurt Yeah Wow, and her kneecap Man ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oh, my God, he's doing... Just walk to her, walk to her. Oh, my God, my God, my God, my God, my God. Hey, Brian, take a photo. You can't shoot it. You got to pass it. Goal! You see that? Goal! 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 Get off! Get off! Uh-uh! Neymar, get off! You have pockets to me! Come on, man! Come on, another four! I know, right? What an exaggeration! I miss you, Mr. Brother. Huh? No, he really has. That's why they call him Neymar. He's exaggerating. Leave him alone. He's exaggerating. Oh, my God. Ha-ha-ha-ha-ha! It just falls... Oh! I literally saw how you got hit. You didn't get hit by anything. You fell on your own. No, he just went to the angle and the other one... Oh, fuck! Oh, god! Oh, my God! Hey, I'm gonna have a dislocated right angle, and I'm still here. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! No, no, no. He plays with Jerry. Jerry and the other guys. That's how it's a different kid. College kids were the one that... Yeah. Si fuera un 0.90, sería un gran poco de tuos que ya ibas. Un 0.90 es un un gran competitivo. Un 0.90 es tan fuerte en 0.90, es tan fuerte en 0.30. Es un 0.90. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que fue clean, nada haces que suceder yo, he got hit in the throat oh, he's crying yeah, he's crying si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, si, si si, si, si si, si, si tell your best friend to give me some snacks sure, he told me to give me one ¡Gracias! New Vote ¡Gracias ¡Gracias, chico favor! ¡ ¡Gracias Señorías, ¿you le dices? This isasi ¡GAGRAG concentrating- MOVÁ ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Élga! ¡Élga! Paro! ¡De aquí! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Santi's taking it! ¡No, Santi's taking it! ¡I'm the coach! ¡He's taking it! ¡He can't! ¡He's taking it! ¡Ok, let him then! ¡If he misses, he misses! ¡That's how it works! ¡He's taking it! ¡He's taking it! ¡Stabi! ¡Sabi! ¡Sabi! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Se te rompió? ¡Gracias! 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 ¡ your chesticia ¡Gracias! 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 Matos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué record. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ruan, ¡Ruan, Ruan, Ruan! ¡Ruan, Ruan, Ruan! ¡Ruan, Santy! ¡Ruan! ¡Ruan! ¡Guerda Santy! ¡Guerda Santy! ¡Bien! ¡Mr. Stephanie! ¡Bien! ¡Bien, Biela! ¡Gracias! ¡Buenas pasas! ¡No! ¡Rocos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!